Muy bien, vamos a empezar Vamos a ver un ejemplo de como de un diseño de canvas Lo pasamos a Illustrator y preparamos para impresión según lo que nos pidan Entonces lo primero que tenemos aquí es el diseño de canvas Esa es una tarjeta de presentación con frente y vuelta Este es el frente y esta es la vuelta Estamos trabajando a... Ahorita full todos los colores Aquí hay un detalle de diseño Por ejemplo este que está aquí, esta pequeña franja que se hace aquí Bueno, eso lo podemos corregir Bueno, esas son las herramientas básicas de canvas Ahí está Y listo Nosotros ya tenemos aquí nuestra tarjeta de presentación Y bueno, yo no tengo la versión pro De hecho aquí me pide que la compre Pero, bueno, podemos hacer estos diseños sin esta versión Lo primero que, ya que tengamos hecho nuestro diseño Lo primero que tenemos que hacer es compartir Aquí tenemos una opción de imprimir tarjeta de visita Pero, si se fijan, tiene un costo de cantidades No, por ejemplo, trescientos setenta y cinco por cien tarjetas Y así sucesivamente Mil quinientos sesenta pesos mexicanos Por mil tarjetas y demás Y bueno, hay muchas imprentas aquí en México Que pueden trabajar el cuatro por uno O el cuatro por cuatro Por unos seiscientos, setecientos pesos La impresión Por mucho Ok, entonces vamos a quitar esta Y vamos ahora sí a la parte principal Que sería aquí compartir Y vamos a descargar en esta parte donde dice descargar Ahí le damos clic Y nos pregunta cómo Nos sugiere que sea como tipo PNG A este pixelaje Yo no les recomiendo esta parte Porque se puede llegar a pixelear Podemos hacerlo PDF estándar O PDF para impresión Vamos a hacerlo PDF para impresión Ahí está ¿En qué formato de gráfico? Aquí nos está diciendo que RGB Y para impresión siempre CMYK Donde nos pide el PRO Bueno, yo le recomiendo que si tienen el PRO Pues no le pongan ahí el CMYK Pero si no Vamos a trabajar en RGB Y ahorita lo cambiamos Va a haber una pequeña diferencia en colores Pero las podemos ir trabajando Podemos poner marcas de corte Que en este caso no las vamos a utilizar Aplanar PDF Para esto es para que no tenga las separaciones de capas O incluir las notas que hagamos Que hayan puesto nuestros compañeros ¿Vale? Lo que vamos a descargar aquí No voy a aplicar ninguna de estas Ahí descargamos Ahí ya se descargó Muy probablemente Aquí ya está Vamos a abrir esta carpeta Ahí está Vamos a irnos a descargas Y se encuentra aquí ¿Vale? Aquí está nuestra tarjeta de presentación Si se fijan son dos hojas Frente y vuelta Ok Yo ya tengo aquí abierto el Illustrator Este es un archivo que hice De 9x5 en CMYK Lo podemos ver aquí Este es 9x5 Es la medida que tenemos para trabajar Ok Voy a abrir aquí mis descargas Voy a sacar esta tarjeta de presentación Y nos lo va a pedir Que sea por hoja Ah bueno Por ejemplo ahí me sacó la primera hoja Si se fijan está casi a la medida ¿No? Hay un pequeño Una pequeña diferencia Pero bueno Podemos marcarlo un poquito más Para acá Ahí está Y este para que no tenga el corte Muy importante Que ustedes respeten Las marcas de corte Para las impresiones De manera digital ¿Vale? Ahí está Tiene un pequeño corte aquí ¿No? Esto todavía Si se fijan Como es el PDF Me lo puso en imagen Esto es una imagen Pero si yo quisiera alguna edición Pues simplemente Tomo esta tarjeta La pongo aquí para abrir Me va a hacer una ventana Preguntándome de qué lado Es el que quiero trabajar Vamos a Ahí Puedo hacer el frente O la vuelta Vamos a trabajar el frente Ahí Ok Me va a decir Oye faltan unas fuentes Que es la Amsterdam 1 Que bueno Esas las tenemos que descargar Y la belleza regular ¿No? Que yo imagino que es esta Y esta Voy a poner ok Me va a modificar Como no tenía las tipografías Me modifico completamente Pero eso quiere decir Una realidad Que básicamente Yo puedo escribir aquí Y cambiar los nombres Por ejemplo aquí Puedo ponerle Juan Pérez ¿No? Ahí está Y aquí puedo poner Yo cambiar también Hay algunas ocasiones En que nos divide por texto Por ejemplo ¿Qué quiere decir? Por letra ¿Verdad? No puedo cambiar Tendría que cambiar Una por una Bueno En este caso Por ejemplo Ahí está ya la medida Es la medida que trabaja Si se fijan Aquí hay un pequeño piquito Una pequeña Un blanco Que está por ahí Que no tiene nada Bueno Aquí estamos viendo Cada una de las partes Podemos ver que aquí En Illustrator Tenemos cada una de las partes De nuestros elementos Por ejemplo Si yo quisiera Utilizar este elemento Pues simplemente Está incluso más separado Todavía con un arroba Este Yo podría sacar Los elementos Que tiene Canvas Y utilizarlos Como vectores ¿Vale? Bueno Por usos prácticos Aquí tengo yo el frente Voy a hacer Una segunda hoja Aquí ajustes documento Editar mesa de trabajo Y aquí Mesa de trabajo nueva También tenemos esta opción Aquí Me la voy a poner De 9 por 5 La voy a poner aquí al ladito Y ahora vamos a abrir Voy a cerrar este Que está acá Que en este caso No lo voy a utilizar Pero si voy a utilizar El reverso Que se encuentra aquí Bueno aquí Me va a salir la ventana Le voy a poner aquí La segunda hoja ¿Vieron? Y le damos ok Me está pidiendo La de belleza regular Que es la del texto ¿No? Vamos a A buscarla Pues ahí muy fácil Simplemente Como desde Canva Canva tiene sus Tipografías No libres Pero sí Sí son fáciles De encontrar La verdad Vamos a buscar Belleza regular No está aquí En the font Bueno lo vamos a encontrar acá Ahí nos dice incluso font ¿No? Ahí está Vamos a buscarla Eduardo dice Belleza regular Descargue fuente Google fonts ¿Vale? Aquí está Vamos a darle click Ahorita que cargue Un poquito Está un poquito Se me trabó un poco La compu Ahí está Y bueno Es esta Vamos a descargar La familia ¿Cómo las instalamos? Pues muy fácil Primero Tiene que descargar Completamente Vámonos a Downloads Aquí está cargando Aquí supone Que ya descargó Vamos a ver Que se actualice Sí está Belleza Vamos a abrir otra vez Ok Bueno aquí tenemos Belleza regular Belleza Aquí está nuestra tipografía Esta la tenemos que sacar Puedo sacarla aquí mismo En este Yo tengo el winrar Este Para Descomprimir Puedo darle click derecho Y ponerle aquí Extraer en belleza Para que me genere una carpeta En este caso Me genera la carpeta Ahí está Le doy doble click Para entrar Y ahí está Le doy click derecho Si todo sale bien Y tengo todos los permisos De administrador Pues simplemente Le doy instalar Para todos los usuarios Ahí me lo estoy instalando Y listo Vamos a hacer Illustrator Vamos a cancelar acá Y vamos a abrir De nuevo Que es esta tarjeta Vamos a abrirla acá Vamos a escoger La segunda hoja Que en este caso Es el reverso Ya no me pidió nada Ya vieron Y entonces yo puedo copiar esto Copio con Control X Control C Perdón Ahí lo pueden ver en el teclado Y aquí pego Simplemente acomodo De preferencia Que no queden estas líneas El fondo Yo lo puedo trabajar Sin que se Lo puedo modificar Sin que se modifique El contenido Porque son elementos independientes Por ejemplo Ahí está el texto Y aquí está el gráfico Si lo quiero bien centrado Pues simplemente utilizo Mi panel de alineación Está dividido por texto Entonces aquí en el panel De alineación Pues simplemente lo Vamos a quitar esta selección Ahí está Lo puedo acomodar manual O lo puedo alinear De esta manera Entonces ahí ya tengo Mis tarjetas Que diseñé En Canva Ojo Si ustedes imprimen esto Así como imagen Aquí no lo van a notar Porque está Una excelente calidad Pero puede que haya Una diferencia En cuestiones de impresión Por ejemplo Esto está en vectores Y esto está En mapa de bits Que casi no se nota Aquí la diferencia Pero si ya se empieza a ver Si estuviera Un poco más abajo La calidad Ahorita está en máxima Porque fue el pdf Para impresión Si veríamos Ahí los Los píxeles Ok ya que lo tenemos listo Muchas imprentas De esas económicas Nos piden Que lo mandemos Como jpg A 300 puntos Por píxel Pues simplemente Aquí le ponemos Exportar Luego salió esta ventana Vamos a escoger El jpg Vamos a poner aquí Tarjeta Generalmente lo piden En este caso Es 4x4 4x4 O sea 4 colores Frente Y 4 colores Al final Aunque sean Nada más notorio Dos colores O tres colores Estas se manejan Así 4x4 Usar mesa de trabajo En este caso Rango Puedo utilizarlo todo Como jpg Me va a hacer la división Usar mesa de trabajo Es para que no me salgan Estos elementos Que están fuera De la mesa de trabajo Aquí vamos a ponerle Aquí en el escritorio Ahí guardamos Nos está preguntando Cómo Aquí es donde nosotros Podemos calibrarlo A smyk Va a ser en máxima Y en A 300 puntos Por píxel Línea base estándar Y optimizado Para texto Que en este caso Es por la lectura Vamos a darle Ok Ahí ya quedó Vámonos ahora Al escritorio Está cargando Y aquí tengo Frente Y aquí tengo vuelta Vamos a abrirlo Para hacer el comparativo Aquí visualmente Como estoy en la Estoy en la computadora No me varía Tanto el color Sin embargo Si me puede llegar A variar Por ejemplo Vamos a meter este aquí Puede llegar a variar Incluso pueden ver Que aquí ya se ve Un poco la diferencia Bueno se nota muy poco Pero al momento de imprimir Este como está El origen Es rgb Y nosotros estamos Imprimiendo Cmyk Es donde empieza La variación ¿Cómo lo podemos ver? Es muy fácil Vamos a tomar aquí El color Ahí está Me voy para acá Y se fijan Aquí se ve Ligeramente Un poquito La variación Que en cmyk Es estos niveles Y en rgb Son estos niveles Se nota realmente poco Aquí es color web Para corregirlo Y este es color rgb Y listo chicos Así ustedes pueden mandar Su tarjeta de presentación A las imprentas Correspondentes Gracias Gracias Gracias.